Seguimos avanzando con los temas de esta noche Le vamos a llamar a esto, puede compadre, está por ahí Veredicto final de Salima 1 Cuántos corridos, compadre, que lo vamos a complacer todos, que para eso vinimos Le vamos a esto, compadre Alguien grabamos con Colpo Roy, que seguí también por ahí Correarse por aquí, también tenemos el lugar de este lado Se llama Veredicto, dice compadre, chale Pío Omar Castro Señor juez, necesito que me escuche y en seguida me refute si usted quiere Y así que vienes herido porque se dieron un tiro con los verdes Camino, no me sentí subierno, me dijo Soy sicario porque no tuve otra opción No te recalco en la cara tu falta de inducación Y no había para comer Menos para una inscripción Sé muy bien Que tú no te estás rajando, tampoco la estás jugando de inocente Alguien que ni conocías te ofrece un trabajo un día y sin papeles Yo le prometí de andar y creo que nunca le fallé El jefe logró escapar Yo me quedé Al hombre que sin pelón Siempre le voy a agradecer La mano que me extendió Cuando lo necesite Señor juez, a ver, cambiemos los papeles He vivido mucha gente No me ignore como lo hace el presidente Puede ser Estas palabras que dices Hace tiempo lloraste y me ignoraron No fue tan fácil mi vida Para estar en esta silla me aferrado Yo también me voy a ir abajo De eso no voy a olvidarme Pero un día me propuse soperarme A veces se cierra puertas Pero una ventana se abre Una ventana no basta Pero no te mueres de hambre Ya se dice, compadre De una vez Antes de que acabe el juicio Sin oír su veredicto le confieso El día que yo salga libre Me voy a terciar el riflo No se acerco No se a qué le estás llegando Mejor búscate otra llave Sigo firme con el señor de la plaza Voy a seguir trabajando Y llevaré como la casa Prefiero morir peleando Que por un dolor de panza Señor juez, a ver, cambiemos los papeles Le pido que por un rato Usted se ponga mis zapatos Con toda mi mala suerte Esta historia no ha vivido mucha gente No me ignore Como lo hace el presidente Eso es todo Gracias por dejarme hablar Adelante ya estoy listo Pa' escuchar Su veredicto final Dale pues ahí quedamos Hombre, un saludo Para el compa Toño Al compa Armando Félix Dale pues Al compa Mata Al compa Joel Por ahí también un saludo A todos los plebes Aquí en Abujo Que bárbaro Gracias por ver el video